Edgar le pide a Calvo, a Rodrigo Calvo, le dice, dame un ejemplo de transubstanciación en la realidad o en la Biblia. Dame uno solo, le dice. Si me das un solo ejemplo de transubstanciación, entonces yo te doy por ganado el debate. Así se lo ponen esos términos, que si yo hubiese sido católico, que si yo hubiese sido católico, a Edgar le gano el debate. Así que como los católicos son los únicos que racionalizan el concepto de la transubstanciación, yo quiero que el señor Rodrigo me explique en este debate cómo es posible que la sustancia mantenga sus accidentes, la sustancia sea transmutada sin que sus accidentes sean transformados. Un ejemplo clarísimo, Juan capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán. Eso no es una categoría aristotélica, señor Edgar. Es el poder de Dios y Jesucristo dice que puede convertir el pan en su carne y puede convertir el vino en su sangre y puede convertir el agua en vino. ¿No? ¿Sí? Es porque él puede, porque tiene el poder de hacerlo. Le he pedido que nos dé una respuesta acerca del dogma y él ha sacado el milagro de las bodas de Canaán. Y yo pregunto, ¿el milagro de las bodas de Canaán es un ejemplo de transubstanciación? La respuesta es no, porque según el enfoque filosófico tradicional, ahí no está ocurriendo un cambio de sustancia. Se lo voy a repetir otra vez más. Ahí, señor Rodrigo Calvo, no está ocurriendo un cambio de sustancia, sino de accidentes. Entonces, ¿cómo la sustancia puede ser transmutada manteniendo los accidentes si eso ni el propio Aristóteles lo creía? Si usted va a confesar que esto se dio un milagro, entonces el debate se acabó. Primero, Edgar comete un error que es importante. Edgar dice que en las bodas de Canaán la conversión del agua en vino no es una transubstanciación. No es un cambio de sustancia. Y está equivocado, Edgar, ahí. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque sí es un cambio de sustancia. ¿Por qué? Porque sustancia es la esencia de la cosa. Es el sustrato formal de la cosa. Sustancia es el cuid de la cosa. ¿Qué es la cosa? De hecho, muchas veces sustancia también es esencia. Aunque en Aristóteles sustancia también es materia. Pero, ¿qué es un cambio de sustancia? Dejar de ser una cosa y pasar a ser otra cosa. Y ciertamente, si hubo una conversión de agua en vino, es porque el agua dejó de ser agua y se convirtió en vino. Entonces, ya no hay agua, hay vino. Y el vino pasó de ser agua a vino. ¿Se entiende? Entonces, hay un cambio de cosas. Ya no hay una cosa, sino que es otra cosa. Ese es un cambio de sustancia.